Todos ustedes creen conocerme, pero se equivocan. Llevo ya 1823 días en el corredor de la muerte, y no cambiaría ni uno solo de mis actos. No soy un terrorista, ni un loco, ni un asesino. Soy un padre, y esto es lo que realmente sucedió. Si tu próximo paciente sale vivo de la mesa de operaciones, no volverás a ver nunca a tu hija. Tras el éxito de La Leyenda del Ladrón, regresa Juan Gómez Jurado.